Desde que se pidió cerrar los negocios, las librerías entraron en una etapa que hoy los tiene en la incertidumbre, ya que los gastos por el pago de servicios como renta, luz, agua, nómina e impuestos no han parado. Más de mil puntos de venta en todo el país cerraron, incluyendo los que pertenecen a tiendas departamentales. Desde antes estábamos ya en una situación muy complicada. Una de las razones es el régimen fiscal, pero también está la piratería, está la venta directa de las editoriales al gobierno, por ejemplo, a los libros de texto. Es un tema también fuerte. Ahora en el comercio electrónico, pues muchas veces se van a empresas extranjeras a adquirir los libros en vez de comprar en librerías mexicanas. Son muchos factores los que nos han puesto en riesgo. Y ahora rematamos con este confinamiento en el que tenemos que cerrar, mantener gastos, como todos los demás comercios. En ese sentido en particular, no estamos mejor que el resto de los comercios. Todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones sin ingresos. Uno de los factores que han tenido que sortear y que hoy pone a las librerías del país en un escenario difícil es la tasa cero. Y es que las librerías venden un producto que no tiene IVA. El año pasado buscaron un cambio en el régimen en el que se encuentran, pero no pasó la iniciativa. Y por la pandemia no se le dio continuidad en este periodo legislativo. Las farmacias, por ejemplo, que venden también un producto sin IVA, que son las medicinas, o la carnicería que vende carne sin IVA, ellos tienen un serigen bajo el justo tasa cero. Que al final del ejercicio se hace una compensación con ISR y el impuesto, digamos, el IVA que se pagó. Y entonces hay una devolución por parte de Hacienda de ese IVA que pagaron y no pudieron compensar. Eso no pasa en las librerías. Entonces, todo nos cuesta 16% más. La renta nos cuesta 16% más de lo que le cuesta a que pone una licorería, por ejemplo. Que no se encontrarán licorerías, pero es decir, estamos en un régimen completamente inestrativo. Otro factor que afecta a la permanencia de las librerías es el precio único del libro. Realmente el precio único existe, la ley del libro existe. El gran problema es que la gran mayoría no lo acata. Entonces, mi personal punto de vista, ahí hay mucha, es decir, si hay, es un tema en el que no estamos todos de acuerdo. Si hay polémica, si me preguntas a mí, mi personal punto de vista, creo que se necesita quien regule la ley del libro. Porque si alguien la viola, no pasa nada. Entonces, desafortunadamente, así nos manejamos los seres humanos. Necesitamos a alguien que nos obligue a cumplirlo. Todo mundo lucha por la ley del libro, todo mundo dice que sí. Y a la hora de la práctica, hay una incongruencia ahí terrible. Si empecemos a competir con descuentos, vamos a acabar destrozándonos. Entonces, por eso también es tan importante que haya quien regule la equidad. Porque a las librerías nos interesa muchísimo el libro. De eso vivimos, lo amamos, vivimos apasionadas. Pero hay quien vende libros y le da igual. Entonces, no lo importa manejar. Es más, hay quien, el tema de vender libros le funciona nada más para calcular sus algoritmos de preferencia. Entonces, le pagaría porque se llevaran el libro y viera el perfil de su cliente para poderle vender otras cosas. La cadena de producción del libro inicia con el autor y termina cuando el lector tiene en sus manos la obra. Las editoriales están lanzando campañas para sobrevivir y mantenerse presentes. La Caniem y Almac se reúnen cada semana para ver de qué manera cierran filas para que la cadena no salga tan afectada. Cuando de verdad nos llegan, abran sus puertas, vamos a ver cuántos las abrimos y cuántos no las podemos abrir. O sea, todavía hay mucha incertidumbre. Mucha en todos sentidos. Tomar ahorita decisiones es muy aventurado y creo que tenemos que ser prudentes también. Noticias 22, Alberto Aranda.